Operando con el sistema M2E, las ventajas son ya evidentes desde los cimientos. En efecto, independientemente del tipo de cimento empleado, bordillos, vigas o soleras, este puede ser dimensionado de modo reducido gracias a la distribución uniforme de las cargas y a la mayor ligereza, lo que se traduce en un evidente ahorro económico. Desde los cimientos salen hierros de refuerzo de 6 mm de diámetro, que tienen una altitud de 30-40 cm para permitir la introducción y el anclaje de los paneles estructurales. La fase sucesiva consiste en montar, alinear y aplomar los paneles en la base de la construcción. La operación puede ejecutarse con sostenes metálicos regulables y con barras de aluminio, o también con material tradicional de obras como tablas, murales o lo que esté disponible. Para garantizar la continuidad estática, los paneles se amarran entre sí y se fijan en los hierros de refuerzo. La ejecución puede realizarse con el uso de aparatos específicos o más simplemente con herramientas tradicionales que se usan en las obras como pinzas o tenazas. Todos los nodos estructurales, como ángulos y empalmes, y todas las partes sometidas mayormente a esfuerzo, están reforzadas con porciones de malla metálica, galvanizada electrosoldada, para disponer de una mejor continuidad entre las paredes. En las zonas con un riesgo sísmico fuerte, o en el caso de problemas estructurales particulares, se pueden introducir armaduras internas integrativas. Con el sistema M2, el posicionamiento de los entramados ha sido extremadamente simplificado, gracias a la comprobada ligereza y maleabilidad de los paneles. Estructuras como balcones, cornisas y similares, se ejecutan posicionando los entramados compatiblemente con la viguería y la luz de los mismos, lo que da lugar a un evidente ahorro de tiempo y a una mayor homogeneidad estructural. El posicionamiento de los entramados puede ser ejecutado tanto para soluciones de entrepisos como de cobertura. La colocación de paredes ortogonales, losas y todo lo que se quiera anclar en el panel portante, puede ser efectuada en cualquier punto, dejando los hierros de llamada o integrándolos en cualquier momento. La colocación del módulo escalera es muy simple. Como en el caso de los cimientos, es necesario predisponer hierros de llamada que pueden ser integrados o introducidos también en un segundo momento. El módulo escalera, constituido por rellanos y rampas, se entrega ya listo para el recubrimiento y no requiere intervenciones posteriores para la formación de los escalones. Su solidez está garantizada, no sólo por la armadura colada in situ, sino también por el propio revestimiento de malla de acero galvanizado. En la ingeniería industrial se valorizan totalmente la rapidez constructiva del sistema y la limpieza del trabajo. Los trazados se ejecutan con un simple chorro de aire caliente. A este punto, la conexión de las tuberías ya predispuestas se convierte en una operación extremadamente simple y no comporta gastos de demolición y restauración adicionales. El corte de eventuales porciones de malla permite la colocación y el alojamiento de partes de la instalación de cualquier dimensión. La instalación de las cajas de derivación de instalaciones eléctricas o telefónicas, el paso, fijación y alojamiento de cables o tubos, se ejecuta rápidamente. El enlucido interno y externo, en este caso, se limita a ser el elemento de acabado tradicional. Normalmente se da una primera mano hasta recubrir los hierros y una segunda mano de nivelación y acabado. Es necesario que las distintas fases se ejecuten empleando materiales de buena calidad y respetando los tiempos de endurecimiento. Las coberturas pueden ser ejecutadas con cualquier inclinación, forma o composición geométrica, con superficies planas, curvas o compuestas. Todo ello siempre con la uniformidad y continuidad funcional y estática, características del sistema M2. En la colada de cobertura se colocará después la impermeabilización, el sistema de desagüe del agua y la capa de cobertura, si ha sido prevista. El edificio ahora está listo para ser terminado y completado con la colocación de carpinterías internas y externas, pavimentos, revestimientos, sanitarios y, por último, para ser pintado.